El coronavirus deja en segundo plano todo lo que rodea a Zarzuela, pero cuando pase, algunas personas deberán dar explicaciones. Es enorme el escándalo que provoca la noticia publicada por Cotilleo, se trata de las sospechas de infidelidad más temidas entre las hermanas del rey Felipe, las infantas Elena y Cristina. El protagonista que hace temblar a Palacio es otra vez Iñaki Urdangarín, el cuñado del rey Felipe quien cumple su condena de 5 años y 10 meses por su participación en uno de los casos más escandalosos de la corrupción en España, el caso Noos. Iñaki, marido de la infanta Cristina, está preso desde el 18 de junio de 2018. Las visitas que el cuñado del rey Felipe ha recibido son muchas a lo largo de casi 3 años en la prisión de Brieva, pero tal como adelanta el sitio español, la última visita es la de una famosa mujer cuyo nombre acabamos de conocer y la infanta Cristina está destrozada. Creer o no, se trata de su hermana Elena. En septiembre del año pasado se le permitió al cuñado del rey Felipe realizar labores de voluntariado en el hogar Don Orión durante dos días a la semana y luego, gracias a su buena conducta, 3. Las buenas noticias continuaron cuando se aprobó su solicitud y se le concedieron dos fines de semana de libertad al mes. El coronavirus alteró los planes de Iñaki, el gran dolor de cabeza del rey Felipe y el enemigo de la reina Leticia. En alarma y ante la crisis sanitaria, el marido de Cristina vio suspendido todos los permisos penitenciarios y fue aislado en su celda de la prisión sin recibir visitas. Bajo el más absoluto hermetismo, recién ahora trasciende a la prensa, y por ende al rey Felipe quien fue la última mujer que se pasó por la cárcel para visitarlo. Lo que ha llamado la atención es que no se trata de la infanta Cristina quien se encuentra destrozada por culpa de esta cita, cita el sitio. Pese a las medidas restrictivas, fue la infanta Elena quien bajo el más absoluto secreto rompió la cuarentena y recorrió 115 kilómetros para visitar a Iñaki en la cárcel de Brieva. Manejó a toda velocidad durante una hora en su auto para ver por última vez en muo tiempo al marido de su hermana Cristina que esconde la visita. ¿Qué dirá el rey Felipe? Conmoción en zarzuela. Conmoción en zarzuela. Conmoción en zarzuela.